Me llamo Jessica Paola Castro Arrieta, vengo de San Bernardo del Viento y tengo 12 años. Lo que yo siento es alegría, siento alegría porque nunca pensé que iba a salir del país ni iba a montar un avión y a conocer a Londres. Conocí a la viceministra y tuve la oportunidad de venir aquí a Bogotá al museo y a cine en 3D. Gracias por ver el video.